Para facilitar a los usuarios que durante la semana no pueden acceder a los servicios que presta la Secretaría de Tránsito Municipal debido a los horarios y requisitos que por ley se deben cumplir, la dependencia municipal atenderá los días sábados en horario extra. El doctor Pedro Vicente Obando desde su campaña dijo que lo que es interesante es atender bien a la ciudadanía. Nosotros somos parte de la administración del doctor Pedro Vicente Obando y por eso queremos darle el mejor trato porque el paso está en buenas manos y queremos que los sábados la gente pueda acercarse a nuestras oficinas y sacar su licencia de conducción o hacer su matrícula de vehículo. Por otra parte el funcionario también dio a conocer que la Secretaría de Tránsito a través de la Subsecretaría de Registro cumple a cabalidad con la entrega de licencias de conducción y otros trámites referentes al transporte. La oficina de registro de la Secretaría de Tránsito está expediendo normalmente siempre y cuando se cumpla con los requisitos sobre las problemáticas que hubo con algunas escuelas de conducción o con algunas certificaciones médicas nosotros quiero manifestarle que la Secretaría de Tránsito se ciñe a la normatividad. Simplemente a nosotros nos traen la documentación correspondiente a lo que dice RUN y el Ministerio como es la fotocopia de la cédula, el certificado médico, el certificado que conste que pasó las aptitudes y nosotros con esa documentación informamos a RUN y él nos da el visto bueno para poder expedir licencias. En lo corrido del 2016 se han entregado más de 2.000 licencias de conducción o comúnmente conocidos como PASES.